Jackie, vení por favor, Jackie, vení, vení Jackie, vení, Jackie, va a ver, ¿qué hace Jackie? Que se viene agarrando. ¿Qué pasó? ¿Vos qué pensás? ¿Qué Jackie, estás embarazada? Yo no sabía. Pero pará, de golpe te salió el bombo, si no venías con bombo. Estaba creciendo la pongo. Pero yo no sabía, ¿qué todos saben? Sí, claro. Pero a mí no me dijiste. Siempre te salió por decir y después no te decía. ¡Ay, Jackie! Jackie, ¿va a tener una bebé? ¿Ya sabés el sexo? Emociono. ¡Claro! Perdónen, chicos, pero es que yo no sabía que estabas embarazada. Ay, no, se emociona porque Jackie está, claro, embarazada. Yo me entero. ¿Locutor, usted sabía? Sí, por supuesto. Y no voy a decir nada. Pero si cuando la vi le dije que estás embarazada. Pero si yo la saludo todos los días que entro acá, te doy un beso además en el último. Entro al estudio, le doy un beso. ¿Y de cuánto? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y si es varón, cómo se va a llamar? No, es una nena. Ah, ya sabés que es una nena. Claro, pero mirá que cuando es nena siempre hay duda después. Claro, como que puede aparecer y dice, uy, le apareció un cosito, es varón, te dicen. Escuchame, ¿y cómo? En la eco, en la eco que me hicieron me dijo que es una nena. ¿Y cómo se va a llamar? Antonia. Antonia se va a llamar. Qué lindo nombre Antonia. Sí, claro. Bueno, y escuchame, ¿habrá Chape? Ojalá. Está emocionada. Está completamente emocionada. O sea, vos decís que va a haber Chape. Sí, por favor. Sí. Por favor. Qué lindo, Jackie. Te felicito. Ahí está. Bueno, ahí vuelve Jackie a hacer... Bueno, venga. No sabía. Además, saludo. Pero no, pero no estaba con el... Pará, traía más holgado. Yo no, no pensé que estaba con el bombo.